Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, en esta ocasión les traigo un truco que me ha funcionado muchas veces porque me llegan muchos teléfonos Samsung Galaxy S7, S6, la línea de los SEARCH también, de la línea de los A5, bueno, de muchos teléfonos que son sellados que infortunadamente pues no se les puede retirar la batería manualmente porque son teléfonos que vienen sellados, entonces obviamente pues no se puede hacer la respectiva, digamos retirar la batería y en un debido momento se apaga el teléfono y no sabemos qué hacer, no recibe carga, bueno, muchas cosas así que digamos que no permite que funcione el teléfono o en muchas ocasiones han llegado que el teléfono aparentemente está prendido pero no da imagen y pues como no podemos retirar la batería no lo podemos apagar, entonces yo tengo un truco que me ha funcionado con muchos teléfonos para no tener que abrirlo, eso pueden hacerlo en casa si siguen los pasos que yo les doy y es muy fácil, lo que debemos hacer es bajar el volumen, tener la tecla de volumen abajo, el botón Home, el del centro y el botón de encendido, que saca al lado, bueno, por ahí en este lo tienen al lado, pero esas son las tres teclas que hay que tener presionadas, entonces en algún momento se puede demorar, para que responda, entonces como pueden ver es lo que hace es entrar en el modo de, digamos en un modo para disponerlo para instalar software, nosotros le llamamos modo un load, que como pueden ver acá abajo en esta lectura dice volumen up, continúe y volumen down, cancelar o restaurar phone, o restaurar teléfono, es decir, que vuelva el teléfono otra vez a encender normal, si le doy volumen up, continúe, se pone en modo un load, no lo vayan a hacer porque pues ya es un modo avanzado, entonces sencillamente le dan cancelar que es volumen down o volumen abajo, siempre, siempre volumen down, para que el teléfono que hace, el teléfono lo que hace es tratar de volver a encender, vuelve a encender normalmente, aquí ya lo podemos ver, que el teléfono pues obviamente vuelve otra vez a encender y ya da imagen y prende, y ya usted lo conectan y pues obviamente va a dar carga, entonces esta recomendación, ese es un truco que me ha funcionado con muchos teléfonos, pues obviamente es una práctica, digamos si usted no tiene un técnico a la mano rápido, pues puede optar por esta opción que no es arriesgada, que no va a poner en riesgo el teléfono para nada y puede que le funcione, tengan en cuenta que hay que tenerlo, digamos si en la primera vez no funciona, hágalo dos o tres veces, teniéndolo pues por lo menos unos segundos suficientes para que el teléfono reaccione, entonces pues ojalá les sirva, pues a mí me ha servido en muchas ocasiones, ese es un truco de tantos que pueden haber si su teléfono no enciende, puede que, digamos obviamente debe tener en cuenta si el teléfono no se le ha caído, si no se le ha mojado, esto es para los teléfonos que de un momento a otro se apagaron introspectivamente, digamos lo tenía en la mano y se apagó y no quiere volver a prender, no quiere volver a cargar, para eso, pero si usted se le ha caído, si se le ha mojado y se le apagó, pues obviamente es muy evidente el daño y no creo que ese truco le funcione.